Música Buenos días, nosotros somos los estudiantes de 1º A y les estaremos presentando un acróstico a Duarte. D. Desde su nacimiento en Santo Domingo, Juan Pablo Duarte iluminó el camino hacia una nación independiente y soberana. Dedicado a la causa independiente, Juan Pablo Duarte, figura cumbre de la historia dominicana, forjó un destino de lucha y valentía. U. Unificador inalcanzable y fundador de la Trinitaria, la sociedad secreta que buscaba liberar al país de ayudo extranjero. Duarte se convirtió en el arquitecto de la gesta independentista. A. Audaz y apasionado Duarte. No solo luchó contra la dominación extranjera, sino que también abogó en la educación como piedra angulada para la formación de una nación libre y democrática. D. Resuena en la historia como un martirio de la libertad. D. Toda su vida con un legado que se siente la misma esencia de la República Dominicana. D. En la historia de la República Dominicana, la figura de Duarte es un recordatorio constante de la diferencia ante la opresión y la determinación para alcanzar la plena libertad. D. Su legado es un llamado, reflexión y acción, recordándonos que la libertad es un derecho inalienable que depende de valentía y compromiso constante. D. Escuadro. D. Poner al canto a todos los integrantes del plan que llevaría a cabo para proclamar la independencia. Contando con la presencia de Juan Isidro Pérez José María Serra de Costos fue llegando Juan Alejandro Acosta Felipe Alfao Juan Neponuceno Benito González Jacinto de la Concha Pedro Alejandro Pina Y Felipe María Ruiz Estando todos ellos allí, llegó Juan Pablo Duarte Y Juan Isidro Pérez continuó diciendo Compañeros, estamos aquí para cumplir con nuestro objetivo Declarar nuestra nación libre y soberana de toda potencia extranjera Es por esto que llevaremos a cabo un juramento El cual se compromete a dar el todo por el todo Así que si alguno de ustedes no desea continuar, esté en plena libertad de no hacer No, estamos con ustedes En el nombre de la Santísima, Agustísima e Indivisible Eternidad Dios Onipotente, jure y promete por mi honor y mi conciencia En las manos de vuestro presidente Juan Pablo Duarte Comparar con mi persona, vida y bienes en la separación definitiva del gobierno haitiano Enplantar una república libre, soberana e independiente De todo dominio extranjero Que se denominará República Dominicana La cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados Y azules atravesados por una cruz blanca Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, paz y libertad Así lo prometo ante Dios y el mundo Si tal hago que Dios me proteja y no tome en cuenta Y mis consorcios me castigarán el perjurio y la traición si los vengo Dios, paz y libertad ¡Adiós! 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 Podemos ver el video de Juan Pablo Duarte Nosotros estamos contentos Primeramente porque estamos celebrando Nuestro Resaltando nuestro padre de la patria Un hombre igual que ustedes No una persona adulta de 70, 80 años Juan Pablo Duarte desde pequeño se dedicó a prepararse, se dedicó a estudiar.